No puede ser, pero lo que estás a punto de ver no lo has visto ni siquiera en las películas. ¿Qué tal amigos míos? Bienvenidos a este humilde video. Mi nombre es Yuse y el día de hoy vamos a disfrutar de un épico viaje en tren. Me encuentro en la terminal más asombrosa de todo el mundo, justo a mis espaldas la ruta más bonita de toda Sudamérica y quizás del mundo. Vamos a cruzar la selva, unos cuantos túneles y puentes. Esto se va a poner bueno, así que empecemos. Las imágenes que estoy a punto de mostrarles son imágenes únicas, no han sido vistas por nadie, nadie las ha filmado, serán imágenes muy vírgenes. Música 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 Esta aventura inicia en Altotambo. Altotambo es una pequeña parroquia ubicada al norte del Ecuador. Esta parroquia pertenece al cantón San Lorenzo y San Lorenzo está ubicado dentro de la provincia verde de Esmeraldas. Antes de iniciar con el viaje quiero mostrarles cómo es que estos trenes funcionan. Lo primero que voy a destacar es que no tienen frenos. Ya lo sé, es una cosa de locos, pero al ser construidos en este mismo lugar por personas locales no lograron ponerle un sistema de frenos. Y nada más tienen este acelerador y embrague. Entonces, la pregunta del millón es ¿Cómo frenan? Y es realmente increíble porque descienden montañas totalmente cargados con mucho peso. ¿Se imaginan ustedes que a mitad de la pendiente noten que solo hay dos pedales y ninguno de ellos sea el freno? Es una locura, pero tranquilos, que no cunda el pánico. Cada piloto aquí es un crack. Tienen mucha experiencia y en los muchos años que han estado trabajando jamás ha ocurrido una desgracia. A pesar de las apariencias, que ya sabemos todos que engañan. ¿Cómo logran frenar? Te lo explico cuando iniciemos el viaje. Nosotros viajaremos en este pequeño tren conocido como la Jipeta. Este lleva en su interior un motor Toyota 2000. Este es uno de los más nuevos, lleva circulando un poco más de un año. Pero existen 10 más que te los voy a presentar a continuación. Este es conocido como la Bala. Es el más diferente al resto. Es una motocicleta perfectamente adaptada para que circule por estas vías. Para que estén claros, en Ecuador tenemos el Tren Bala. La Bala es el único que tiene frenos. Este me recuerda a los autos de la película Mad Max. En su interior lleva un potente motor Nissan 1100. Es uno de los más fuertes y activos. Me atrevo a decir que este trabaja todos los días del año. Sin exagerar 24-7. Este también es uno de los más viejos. Parece un Frankenstein. Lleva su potente motor Nissan, no sé qué numeración. Y también trabaja 24-7. Este no tiene nombre, pero también es igual de asombroso. Es muy veloz y fuerte. Y cómo no serlo, si lleva un motor Toyota 1600. Este tampoco tiene nombre. Lleva un poderoso motor Isuzu 1800 y va de color rojo. Este es el más nuevo y seguro les va a gustar mucho. Es conocido como el Tren Militar y lleva un poderoso motor Nissan 1800. Este también es nuevo. Fue puesto antes del Tren Militar, pero ahora mismo está dañado. El motor no funcionó como se esperaba y lo han abandonado hasta que decidan repararlo. Hay uno más, pero casi nunca está aquí. El dueño lo aparca solamente cuando viene, pero a continuación te dejo sus imágenes. Esta para mí es la ruta más bonita de todo el continente americano, me atrevo a decir que del mundo. Te invito a que te suscribas al canal, actives tu espíritu aventurero y no te pierdas futuros videos. El piloto sigue ajustando los últimos detalles para iniciar con el épico viaje dedicado a todos ustedes. Quiero presentarle a unos amigos míos que van a estar viajando conmigo. Él es uno de los viajeros que van a estar en este día. Un placer viajar aquí es una cosa inolvidable. Si viajas por aquí, te gustarán todos los días. Una cosa inolvidable. Claro que sí, porque esta es la mejor ruta de Sudamérica, ¿verdad que sí? Sí mismo es así. Y del mundo. Estamos en lo cierto. Ahora quiero presentarles al piloto de la jipeta, el cual es un buen amigo mío y con el cual yo he grabado muchos videos. Hola mi gente. Estamos pegándonos la jama para irnos al kilómetro 315 mi gente. Sigan viendo. La épica bala. La balita, la más veloza de todos los carros. 20 minutos de chava. De allá del kilómetro. Este es el famoso tren bala, que en realidad es una motocicleta perfectamente adaptada para que circule por esas vías. Estos pequeños trenes fueron creados luego de que los originales ferrocarriles abandonaran esta ruta hace aproximadamente dos décadas. Su principal función es el transporte de madera y de personas que viajan hasta el interior de la selva a sus trabajos. Al fondo aún existe un pequeño pueblo llamado Ventanas, el cual lo estaremos viendo más adelante cuando arranquemos en la impresionante jipeta. Llegó el momento, vamos a arrancar ahora. Yo voy a treparme hasta allá arriba para tener unas buenas tomas. Bueno, ya me encuentro montado en el pequeño tren. Esto se va a poner bueno. Vamos a iniciar con el increíble viaje. Así que, bienvenidos hasta aquí. Si te está gustando esto, dale un like. Suscríbete. Soy nuevo. Aún tengo vergüenza de hablar en cámara. Hay mucha gente. Lo que yo lo hago es por pasión. Valora mi trabajo. Nos hemos quedado sin batería. Toca empujarlo para poderlo encender. En el techo me acompaña mi buen amigo Luis. Luis Quiñones. Que conyuce lugares, señores. Algo impresionante, increíble. Está a punto de suceder. Estamos arrancando hasta el interior de la selva. Suscríbase que se van a ver videos. Una maravillosa aventura. Los próximos videos van a estar bastante interesantes. Vamos a caminar por horas al interior de la selva para ver más cosas nunca antes vistas. Así es como viajamos en esta parte del mundo. Así es como iniciamos un viaje a bordo de un pequeño tren por una antigua ruta de ferrocarriles. El paisaje se va a poner más espeso y más hermoso por cada metro que avancemos. Hace 64 años toda esta vía estaba completamente nueva. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué ya no circulan ferrocarriles por aquí? Pues en el año 2002 inauguraron otra ruta que es la actual carretera que conecta las ciudades de Ibarra y San Lorenzo. Esta nueva ruta era mucho más rápida, más barata, fácil y moderna. Y por eso y más motivos la ruta de los ferrocarriles se fue quedando en el abandono. Todo esto pasó hace 20 años y ahora la naturaleza ha ganado terreno y la mayor parte del tramo Ibarra-San Lorenzo se encuentra bajo la selva. Y el único tramo transitable se encuentra en Alto Tambo. Hace dos décadas, cuando el fin de la ruta había comenzado, existían muchos pueblos asentados a lo largo de todo el camino. Estos pequeños pueblos sobrevivían del turismo y dependían de los trenes para el transporte y comercio de sus productos. Al irse el ferrocarril también se fueron los miles de turistas que amaban viajar de Ibarra a San Lorenzo por la maravilla de los paisajes, la majestuosa selva siempre verde. Sin ferrocarril se acabarían los ingresos por parte del turismo. Sin ferrocarril estos pueblos se quedaron sin transporte para sacar sus productos. Sin ferrocarril estos pueblos pasaron al olvido y muchos desaparecieron del mapa. Se imaginan el caos y pues muchas personas las cuales vivían en esta dirección se mudaron a la parroquia de Alto Tambo pero dejaron sus tierras y para ir a trabajarlas tenían que ir caminando o en truque que para esa época era un transporte muy usado. Exactamente era un cuadrante de hierro con ruedas y sin motor. Desde Alto Tambo el camino es descenso. Aquellas personas se embarcaban en esta vaina conocida como truque y esta agarraba una impresionante velocidad y claro en esa época toda esta ruta estaba completamente nueva en perfecto estado. El problema era el regreso. Esas personas tenían que empujar al truque el cual ahora iba cargado de madera. Era una completa tortura. Al pasar los años alguien tuvo la buena idea de adaptar un motor a una carrocería y así se daría el nacimiento del primer trencito de Alto Tambo. Pero aún así viajar era una odisea. Era como tomar un bote cuando naufragaba el Titanic y tú tenías pasaje de tercera clase. Las preferencias eran mujeres y niños. Los demás sigan caminando. Estamos transitando alrededor de unos 40 a 35 minutos, ¿verdad? Y eso estaba demasiado sabroso. Yo he viajado más de mil veces por aquí. Me gusta muchísimo. Es único. La mejor ruta del mundo. Nosotros que viajamos todos los días, estamos cada día más encantados de esto. Imagínense ustedes, señores, vengan a visitar este hermoso mensaje. Esto es increíble. Ahora mismo vamos a atravesar uno de los tres túneles que tiene esta ruta. Estos pequeños trenes tienen luces por si hay la necesidad de viajar en la noche. La selva es una locura. Tú me locura, baby. Algo imprevisto. Ha caído un deslado adelante. Estamos atascados. Estamos atascados. Al parecer llegan más de media hora aquí y todavía nos acaban con el derrumpe. Es que estos dos se vinieron antes que nosotros. Nosotros nos esperamos como unos 20 minutos y hay tráfico adelante. Un deslado. Hay que ver qué pasa. Vamos a ir a ver qué pasa adelante. ¡Gracias! 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 Algo que no estaba en los planes. Había caído un deslave porque aquí es un lugar muy lluvioso. Lleve siempre, pero no siempre caen deslaves. Entonces, como es una zona lluviosa, siempre usamos botas de caucho para mantener nuestros pies secos. Esto ha estado durante muchísimos años bajo el agua. En este lugar no hay tiempo que perder, así que rápidamente iniciaron con la limpieza de las vías. Algunos de los pasajeros, los cuales estaban cerca de su destino, decidieron caminar. Quiero mostrarte algo. Ya dije antes que las personas se dedican a la madera. Para sacar la madera han diseñado este método, que es un cable que funciona con unas poleas y unas hojas. Y entonces sacan la madera de una montaña a otra muy rápidamente. Vamos a ver más acá adelante que les puedo mostrar porque acá hay un nuevo cable también que han puesto. Aquí ya han sacado, ya han cargado madera. Ahí está el cable que lo ponen, lo tiemplan de montaña a montaña como lo pueden ver. Entonces la gente tala los árboles más grandes y así sobreviven porque aquí no es que sea un lugar en el cual haya muchos trabajos. Tampoco la naturaleza no se da para la agricultura. Esta zona es muy lluviosa como te expliqué. Aquí llueve muchísimo. No se da otra cosa más que árboles. Y lo que yo te estoy mostrando es la realidad. Hay que ser sinceros y decir la verdad. Esto es a lo que la gente se dedica aquí en su gran mayoría. En el sitio del deslave estas personas en muy poco tiempo, no más de 30 minutos y con lo que tenían a la mano habían despejado el camino para rápidamente continuar con el viaje. Gracias. ¡Gracias. 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 Este va a explicarles como que esta vaina frena! Los que son mecánicos van a entender mejor. Tienen trabada la transmisión y usan la palanca y meten marcha. Apagan el motor y usan el embrague como que si fuese el freno. Es una completa locura, ya lo sé. Este ha estado dañado pero improvisamos para poder hacer el viaje. Aquí se improvisa. La cosa es trabajar. Ahora vamos a darle la vuelta al pequeño tren para continuar con la historia. Esa es la manera de como se le da la vuelta al pequeño tren. Se quita la gata hidráulica, el tren baja y nos podemos ir nuevamente. Los traje hasta el pueblo de Ventana. Este pueblo está ubicado a cuántos kilómetros? Unos 20, 30 será. No soy bueno calculando. Segundo tiempo, ya tenemos un parroquia. No lo es. No es pasar. Hay más que perder la vuelta al pequeño tren. No es más que perder la vuelta al pequeño tren. Sin él no hubiese sido posible grabar este video Ha sido bastante complicado porque a mí me da mucha vergüenza hablar en cámara Es mi primer video No sé cómo lo edite pero seguro va a quedar bueno Suscríbase, se va a venir contenido bueno Cada día iré mejorando la calidad Valoren el trabajo, ha sido mucho trabajo Lo demás lo voy a dejar en la descripción Por cierto, este lugar está ubicado a 4 horas de Quito Para llegar aquí tienes que tomar un bus hasta la ciudad de Ibarra Luego un bus hasta la ciudad de San Lorenzo Pero exactamente te quedas en el kilómetro 57 Que es donde está ubicada la parroquia de Alto Tambo Olvidaba decirles, este lugar va a ser un boom Esto, lo que escuché por allí Alguien quiere que este lugar sea muy caro Porque el turismo se va a dar Quieren que sea como Galápagos Se los adelanto de antemano Entonces, si pueden venir antes a disfrutarlo, háganlo Ya saben cómo llegar, en la descripción está todo Quieren ver más videos como estos Suscríbase Y también hay en TikTok muchos cortos El TikTok es YuseLugares Igualmente, también me pueden seguir en Instagram No tengo nada más que decir Conmigo es hasta un nuevo video Hasta luego cracks ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Todo comienza cuando no hay nada que hacer Cuando todo lo que quieres es tener un público que entretener Cuando haces algo ranto Sin imaginarte que algún día el mundo de qué estar hablando Solo haces lo que te gusta Resulta que lo que haces mucha gente lo disfruta Ingresas a YouTube y creas un canal Creas un personaje y dejas de ser normal Miles de likes, miles de vistas, viendo tu nombre en las mejores listas